vamos a seguir lavando para terminar nuestra flor campanita ya nada más nos falta el tallo así que vamos a hacer un tallo para nuestra flor campanita para que la puedan ocupar para varias figuras de flores empezamos bien, en este caso yo escogí un color matizado que tiene un poco de naranja y verde y lo que vamos a hacer es en hebra doble vamos a aquí tengo el tallo dependiendo de lo largo que sea mi tallo voy a dividirlo en partes aquí le estoy dando una puntadita y aquí le estoy dando otra puntadita esa puntadita ya la conocemos nada más aquí la tutoría que vamos a tomar es el cómo puedo aplicar más o en otra figura esta puntada y la vamos a aplicar en este tallo para que vean ustedes qué bonita se ve aquí la tengo voy aquí y lo vuelvo a poner aquí de forma que voy dejando un espacio en medio de ambos ambas líneas como la línea es larga la dividí en partes bueno pues ahora lo que vamos a hacer es ponerle la puntada que ya conocemos la tengo dividida estas dos en par de líneas paralelas aquí par de líneas paralelas entonces lo que voy a hacer es voy a tomar esta la voy a meter aquí y después la voy a regresar aquí esta ya la vimos ahorita durante tres videos con esta esta puntada pero lo importante aquí es ver en qué más la puedo yo aplicar la regreso aquí y la vuelvo a poner aquí y así la voy a llevar toda 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 hasta arriba nuevamente ahí sí y la regreso por aquí eso es otra vez están mis dos líneas paralelas aquí abiertas primero voy a meter por aquí ahí y después regreso por aquí mismo por arriba ahí y otra vez ahí y de regreso por aquí por aquí y ahorita se los muestro muy bien aquí ya lo tenemos nuestro tallo aquí voy a hacer otro más sí pero aquí la idea era mostrarles prácticamente la servilleta terminada les mostraba yo mi aro muchas gracias me la regaló mi amiga Olga Durante ya tiene bastante tiempo que me lo regaló y me ha sido muy útil gracias por regalarme este aro amiga te mando un saludo a ti y a tu mami Olga esperando estén muy bien las dos toda tu familia también y aquí por fin ya la terminamos completamente sí aquí la tenemos la puntada del jarrón con marimur la puntada campanita flor campanita y ahora la puntada hoja verde flor campanita bueno esperando te haya gustado esta tutoría te pedimos que te suscribas a nuestro canal y que no olvides que lo aprendiste con marimur en youtube hasta pronto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!